Ya estamos de vuelta con el último bloque de este hermoso programa que estamos haciendo junto a André, justamente. Y bueno, Nelson se quedó con ganas de preguntar cosas, así que en él, te escuchamos. Bueno, André, cuando nos íbamos al bloque surgió el tema de que algunos consideran la educación un servicio esencial. ¿Vos qué opinás de eso? Bueno, algunos consideran esencial. ¿Sabes qué me hace acordar al detergente? Hay una marca que sé. Porque me parece que tiene que ver con la mercantilización de la educación, la palabra esencial. Por eso, ¿entendés? Entonces no me parece que sea esencial. Sí la educación en términos de servicio del dar, del brindar al otro, ¿no? Y además la educación, en primer lugar, es un derecho. Tener una convicción de la educación como un derecho, entonces ya te abre, digamos, una postura distinta. En relación a considerarla como algo esencial con lo que vos podés generar un bien o una cuestión más privatizante de la educación, ¿no? Como si fuera un privilegio. Me parece que la educación va por el lado de que es un derecho que es para todos por igual y no tanto para quien se la merece o la puede pagar o la puede tener. Soy hija de un obrero y una ama de casa. Vos imaginate que no hubiera podido, con el sueldo que manejaban, educarme si hubiera tenido esta idea de privatizar la educación, ¿no? O de generar como estos vouchers y todo eso que se viene diciendo, como la educación no hubiera sido solamente para unos pocos, sino para todos. Y yo me eduqué en una escuela pública, hice la universidad y el profesorado también en institutos públicos. Obviamente que, como cualquier persona, cuando la educación tiene sus falencias, empezás a buscar posibilidades de seguir formándote porque te das cuenta de que con lo que venís quizás no estás pudiendo enfrentar la realidad y por eso seguí formándome. Pero siempre pensando en que es un derecho, en primer lugar, que uno tiene poder formarse y por el otro lado es un derecho que le estás brindando al otro de acercarse al conocimiento y poder transformar su realidad. Se vuelve muy confuso, ¿no? Cuando no se relaciona el derecho a la educación con el derecho de los docentes a cobrar un salario digno que les permita justamente ofrecer este servicio, y lo digo entre comillas porque para mí, claramente, como vos decís, es un derecho. Y nada, me parece que esa es la importancia que tal vez la gente no le da, ¿no? El pensar claramente es un derecho a la educación y, obvio, todos creemos que los chicos estén escolarizados, pero también en qué condiciones. Porque de qué va a servir que estén encerrados en un aula si su docente no está en condiciones óptimas para poder dar clases, no tiene los recursos, ni siquiera cobra bien, tal vez tiene demasiados problemas económicos como para poder concentrarse y dar lo mejor de sí. Y se vuelve confuso, ¿no? Como que la mayoría de la gente no relaciona ese derecho a la educación con el derecho del docente a cobrar dignamente. Tampoco tenés derecho a reclamar porque todos los que están haciendo paros están sufriendo los descuentos, tanto a nivel nacional como provincial. Y hay provincias que la están pasando todavía peor que nosotros, que la provincia de Buenos Aires. Y esto lo digo con conocimiento porque a través de las Olimpiadas de Energía y Ambiente trabajo con colegas de otras provincias, como de Mendoza, como de Chaco. Y me cuentan, nos hablamos, ¿no? Y contamos cada uno las realidades que tienen y cuáles son sus objetivos de lucha para enfrentar las situaciones que están sufriendo. Y vos los escuchás y te das cuenta que están todavía peor que nosotros, ¿no? No es para minimizar, pero digo, hay provincias que todavía la están pasando mucho más mal que nosotros, ¿no? Y bueno, ¿y qué estamos haciendo? Paro ayer, paro hoy, paro el miércoles que viene, pero todos esos paros van a sufrir nuevamente en el sueldo del docente porque van a venir con descuentos. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Seguimos yendo al aula a trabajar, a dar lo mejor de nosotros y no queda otra? No sé, no sabemos qué hacer. Es un poco incierto, ¿no? Y también, no sé, bueno, por lo menos a mí me pasa que, bueno, personalmente yo sí pienso que es necesario que tengan un sueldo digno para poder dar las clases en las condiciones óptimas. Me pasa mucho que me indigna, me indigna que tal vez los padres mismos, ¿no? En la comunidad educativa los padres mismos no piensen que sea algo necesario que puedan reclamar. Y no defienden esa parte de la comunidad educativa como parte de la educación que quieren defender, ¿no? O sea, yo no, la mayoría de los padres no apoya que haya paro. Para ellos es que los profesores no quieren trabajar, los docentes no tienen ganas de trabajar y en ningún momento se lo plantean como claramente ellos tienen que hacer esto para que la calidad de la educación de mis hijos tenga sentido porque es muy necesario. Y es un poco caro, un poco y un poco. Yo creo que los padres hoy también se dan cuenta de la situación. Acompañan muchísimo los padres a los docentes y a las escuelas y a los alumnos. Por lo menos yo no me puedo quejar, siempre tengo un bueno, digamos, siempre me sentí como muy acompañada por mis estudiantes y las familias. Pero, de hecho, tuve muchas, digamos, muchas cosas lindas que me dijeron cuando los llevamos a la charla de la UNAJ porque los invité a los chicos y a las familias para que vieran a dónde estábamos llevando a sus hijos, qué estábamos haciendo. Porque también, obviamente, como mamá hay mucha desconfianza y esta profesora, ¿qué quiere hacer con mi hijo? ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, cuando vieron de qué se trataba, hubo una muy buena devolución. El sector que más está sufriendo hoy por hoy es el sector trabajador. Ese sector que también seguramente es el que le dio el voto, porque no fueron solo los jóvenes quienes le dieron el voto, sino que fue el sector trabajador. Y ese sector trabajador es el que más está sufriendo hoy, porque la línea siempre, el hilo se corta siempre por lo más delgado y siempre es la clase trabajadora la que lo sufre. Y yo creo que hay una toma de conciencia de que, bueno, me equivoqué. Aquel que votó creo que está diciendo, bueno, me equivoqué. Pero hay que esperar ahora, en las próximas elecciones, a ver qué pasa, a ver qué otras propuestas hay, a ver cuáles son las caras, cuáles... Nosotros tenemos esa libertad y la libertad de elegir nos permite justamente poder analizar, criticar la realidad y decir, bueno, esa es la forma en la que nosotros representamos lo que está ahí enfrente, ¿no? En el momento que elegimos. Y bueno, ahí es un desafío, pero también es una decisión. Debe ser de alguna manera analizada, meditada. Y para poder hacerlo, primero tenés que saber qué es lo que va a votar. Vos, por eso son importantes los centros de estudiantes. Los centros de estudiantes son importantes porque ahí es donde te enseñan a armar una plataforma y la importancia de quiénes son los que representan esa plataforma. Esa boleta que vas a elegir. Todo ese primer paso está ahí. Por eso es muy importante que en las escuelas existan los centros de estudiantes. Por suerte, eso se está moviendo de vuelta y vamos a ver qué resultados traen. Yo creo que acá en Marela hay varios, hay muchos centros de estudiantes. Hay un montón, sí, sí. Y la verdad es que sí, como vos decís, son jóvenes además que están comprometidos realmente. Tal cual. Y yo creo que justamente eso también les va a enseñar a ser autocríticos y poder tener una visión más crítica de la realidad, no tan sesgada por lo que te dicen los medios de comunicación. Y otra pregunta, André, que te quería hacer con respecto a la ESI. Vos sos profesora de geografía. Yo soy de geo, sí. ¿Y ESI enseñás con geografía? En adultos enseño Derecho y Derechos Humanos y, bueno, y Ciencias Sociales. Y en la secundaria simplemente Geografía. Y nosotros tenemos una semana de la ESI, siempre, por diseño curricular, hay una semana de la ESI. Antes había un mes de la ESI. En cómo la das, ¿no? Cómo das el ESI en la escuela. En mi caso yo hice la formación en ESI, que es una de las formaciones que daba Dirección General de Escuela. Entonces te brindaban como un montón de estrategias. Ahora estoy haciendo la que es Chicas en Tecnología. La recomiendo a todos los docentes. Me encanta, me encanta. La da UNICEF, es completamente gratuita a través de una plataforma y tiene que ver con cómo enseñar, digamos, estas herramientas, usarlas como estrategia y enseñarlas para que los chicos las incorporen y puedan decidir, tiene una mirada de género, puedan decidir carreras orientadas a las tecnologías que tradicionalmente habían sido carreras para los hombres. Entonces está bueno porque como docente aprendes a cómo esa carrera le podés mostrar a tu alumna que ella también puede ser una ingeniera, una matemática, cosas que antes eran simplemente lecciones de los chicos, ¿no? Están programadas para el público masculino. Están programadas. Y hay un sesgo y un estereotipo de eso. Es muy interesante esa capacitación. Te tiro un dato. Vos habías mandado, nosotros compartimos algunos grupos de WhatsApp y nos habías mandado una invitación para participar de una charla que se iba a dar con respecto a las inteligencias artificiales. Y hablaban justamente de este tema, ¿no? También porque la inteligencia artificial también ya tiene bases que son machistas o misógenas y no pueden llegar a interpretar. Por ejemplo, si vos describías, él es enfermero y ella es científica, bueno, la inteligencia cuando la traducías lo convierte al revés porque no ve la visión de una mujer científica, por ejemplo. Y las universidades también tienen una matrícula superior a un 80, 90% de hombres y un 10% de mujeres. Bueno, yo soy muy crítica con eso y a veces ya excedo el nivel de hincha, ¿viste? De todas las universidades nacionales que hay, que gracias a las modificaciones hay un montón, solo cuatro son decanas, cuatro mujeres y una fue muy bastardeada. Una que es excelente, es una eminencia en su materia, fue muy bastardeada en esta gestión que es Flavia Terigi, que la leí en todos sus libros, porque en la formación docente la lees en un montón, la leí en la maestría, en la especialización, en la licenciatura, la leí en todo. Una genia y ella fue una de las decanas más bastardeadas. De todas las universidades, que son muchas las que hay en la Argentina, nacionales, solo cuatro son mujeres. Eso también habla de una cuestión de género. Bueno, la ESI la abordamos desde ahí. La abordamos criticando estas cuestiones, analizando estas cuestiones. También la abordamos desde el lado de las emociones, pero como soy de geo, aplico mucho el territorio. Entonces hacemos, bueno, ¿cómo se plantea la ESI en Europa? ¿Cómo se plantea la ESI en América Latina? ¿Qué cuestiones, qué problemáticas de géneros hay en América Latina? ¿Cuáles hay en Europa? ¿Cuáles en África? Por continentes, ¿no? Por regiones. Y hago que juguemos con que somos periodistas o investigadores. Hacen una parte teórica y luego una práctica que hacen entrevistas y encuestas. Y luego todos esos datos, de alguna manera, tienen como resultado un trabajo escrito y otro exponencial. Es decir, exponen sus propuestas y las comparten con sus compañeros. Un año hicimos que las compartieran con los más chiquitos. Pero bueno, así me gusta trabajarla y tiene buen resultado. Una prueba de que se puede enseñar la ESI desde... Distintas formas, distintas materias, tal cual. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Voy a tener que cortarnos acá. Yo moví un montón esta silla, ¿eh? Pero bueno, André, te vamos a volver a invitar porque creo que quedaron varias cosas pendientes y creo que podemos reflexionar mucho compartiendo este espacio. A todos los oyentes les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como Radio Municipal FB. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Les mandamos un beso y nos estamos viendo. Esto fue un poco rotos. Nosotros disfruten. Nosotros disfruten. El dolor en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no soy